Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en la avenida Dominicos, a media cuadra del cruce con la avenida Bocanegra, donde hace unos momentos, hace unas horas exactamente, han acuchillado a dos personas identificadas como Moisés Torres de cincuenta y cinco años, y el joven Santos Torres de veintinueve años, ellos han sido apuñalados en, bueno, en este caso a las afueras de su negocio, vemos el que se ha acercado a este punto, la Policía Nacional ha llegado hasta este lugar, nos indicaban vecinos y también comerciantes de este sector del Callao, exactamente de Bocanegra, que una persona, en este caso, un tipo que se acercó vendiéndoles o trató de venderles caramelos, sacó un cuchillo de este, de esta manta que vemos en imágenes, esta manta de colores, y que con una bolsa de caramelo se acercó pidiendo ayuda en este caso, que les puedan comprar, y finalmente atacó, atacó sin piedad a estas dos personas, a estas dos personas que se encontraban atendiendo este local de plásticos, este local que vende envases de plásticos, agroquímicos, ¿no? y parte de limpieza, finalmente estas dos personas han sido trasladadas a un centro médico para su atención, ya se encuentran en recuperación, y aquí se encuentra un familiar, en este caso el hermano de el señor Torres, quien nos va a indicar cómo fue, porque él se encontraba al fondo de él, de lo que es este comercio, de este establecimiento, y él nos va a indicar cómo es que sucedió, él presenció el momento, buenas tardes, señor, ¿qué tal? usted indicaba que presenció en el momento del ataque. Así es, amigo, yo he estado ahí, mi papá y mi hermano han estado afuera, y he estado a la parte posterior, y escucho el grito, en eso que salgo, y el muchacho ha llegado, a ofrecerles caramelos, y mi hermano le dice que por favor se retire, porque la situación que estamos, porque sabe que este tema que estamos en la pandemia, no hay plata, le dice, entonces el muchacho alza esto, hace esto, que sacar su cuchillo, atacarlo a mi hermano, mi hermano agarra, quiere entrar adentro a sacar su fierro, que tiene un fierro grande, y en eso lo agarró, ya lo atacó a mi hermano con el cuchillo, y se va corriendo, en eso atrás, se va corriendo, y hoy corrido atrás con mi papá, más abajo, acá se me ha dado a mí en la barrera de un cuchillazo, me esquivo, y me gano un fierro que yo llevaba en mi mano, y lo agrede a mi padre, gracias a los vecinos, a los motocardistas que han estado acá, han corrido en mi tras, y me han podido ayudar a capturar más abajo, porque a todos nos quería apuñalar, nos quería apuñalar, y a haber un colega aquí que está de un policía que ha estado de civil, gracias a él, sacó su pistola, para que ya no nos pueda agredir más a nosotros, y si no, no sé qué es lo que había pasado, para que posible nos mataba, ¿no? Pero yo lo que les pido nada más, como le dije a un policía, yo lo que pido, que se haga justicia, y no lo dejen libre a ese sujeto, es venezolano, hay venezolanos buenos, pero también como hay venezolanos malos, yo lo que quiero nada más, que se haga justicia, y por favor amigos de la prensa, que no se quede impune en esto, porque corre la vida, peligro de mi padre, y de mi hermano, porque yo he venido de vesita a vesitales acá, a su tienda, y me encuentro con esta tragedia, porque lamentablemente, que si no hacen justicia, no sé a dónde iremos a parar este amigo periodista. ¿Esto sucedió más o menos hace cuánto, cuántas horas? Más o menos, será una hora y media que ha sucedido esto ya, porque ya hace ya rato que está, porque de ahí de pronto mi padre ha perdido bastante sangre, lo hemos llevado al policlínico ahí, que está más cercano, mi padre está inconsciente, pero está con sueros, mi hermano tiene cortes acá, en su brazo, mi padre tiene en su pierna, y también tiene aquí en su brazo, que es donde está más fracturado. ¿Esta persona ya ha sido puesta a disposición de la Policía Nacional? Así es amigo, ya lo han capturado, lo tienen en la comisaría de Ingunza, hasta arriba, y justamente yo vengo ahorita, ahí le he visto al maleante que ahí lo tiene, yo lo que pido es justicia, por favor, y que no quede así nomás, amigo. ¿Este fascineroso intentó llevarse algún valor aquí de su tienda? Prácticamente, él ha venido de frente a matar, haciéndose que vende caramelitos, de frente ha venido, porque de frente ha sacado eso y a querer matarlo a mi hermano, porque yo creo que una persona que que viene y que quiere vender, le dice retírate, me voy a retirar, ¿no?, pero a él le dicen que se retire y de frente saca el cuchillo y de frente a matarlo a mi hermano, a mi hermano, porque a mi papá lo ha agredido más abajo. Bien, entonces ya se sabe que la Policía Nacional tiene entonces a este sujeto en su poder. ¿Van a, van a, me imagino, a trasladarlo a disposición de la Fiscalía? Ustedes van a estar aquí donde están de los oficiales, porque no pueden quedar libre ese sujeto, es un menor de edad de 17 años, justo lo estaban interrogando sus colegas ahí de los policías, que está aquí, es un venezolano. Es un venezolano menor de edad, entonces, confirmado ya. Sí, así es. Bien, muchísimas gracias, señor Torres. Bueno, esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Dos hombres han sido apuñalados por un sujeto menor de edad, nos indica aquí el familiar del señor Santos Torres, de 29 años, quien fue atacado junto a su padre de 55 a las afueras del establecimiento que ellos atendían, un establecimiento familiar, una bodega de plásticos. Y, finalmente, han sido trasladados a un centro médico para su pronta atención. Al parecer ya ha pasado el peligro, es lo que nos menciona su familiar. De todas formas, ellos están a la espera de lo que pueda mencionar la Policía Nacional y el traslado también de este sujeto a una carceleta, ya que él es menor de edad. En este caso, la ley, de todas formas, tiene que ver cómo van a sancionar y cómo van a castigar a esta persona que prácticamente intentó matar a estas dos personas, acuchillándolos a la altura del hombro y en la pierna al padre del señor Santos Torres. Esta es la información, entonces, a esta hora de la tarde, para los que recién se conectan, dos hombres han sido apuñalados por un venezolano menor de edad. Hasta el momento no se tiene el nombre de esta persona, pero ya está puesta a disposición de la Policía Nacional, de la Comisaría de Ingunza. Eso es lo que nos mencionan. Aquí los familiares, de todas formas, reiteramos la dirección, estamos en el cruce de la avenida Dominicos con la avenida Boca Negra. Dos hombres han sido apuñalados por un sujeto, un venezolano, que ya ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional. Aquí se encuentran vecinos, comerciantes, ya que estamos a media cuadra del mercado de Boca Negra. Aún viendo presencia policial en este punto, resguardando la zona a la espera de personal de criminalística para poder realizar las investigaciones correspondientes y sancionar a este sujeto que prácticamente ha intentado asesinar a estas dos personas. Vamos a nosotros trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional para poderles llevar la información que tengamos. Recuerde compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callado. Desde el cruce de las avenidas Dominicos con Boca Negra, transmitió para ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV.